Hmm, ¿por dónde empiezo? Ya sé, pintaré mi casa de rojo. Menos mal que tengo una esponja especial para esto. Estas huellas parecen ladrillos. Tendré el mejor diseño. Las chicas estarán celosas. Ya falta poco. ¡Listo! Mi casa es perfecta, como yo. ¡Oh, me olvidé de agregar unas decoraciones como en mi juego! ¡Mucho mejor! Y voy a colocar césped también. ¿Ventana redonda? Este no es mi estilo. Mejor una ventana cuadrada. ¡Mucho mejor! Y habrá una segunda ventana aquí. Un par de detalles más y mi casa estará lista. Esperen un momento. ¿Qué pasa con mi techo? Todavía está en blanco. Esto no funcionará. Voy a usar mi motosierra. ¡Oh, qué calor! Pero aún no he terminado. ¡Mucho mejor! Ahora puedo hacer un techo mucho más bonito. El color de las olas del mar encaja perfectamente aquí. ¡Sí! ¡Genial! Voy a usar estas pegatinas para decorar el techo. Ahora se ve mucho mejor. Lo único que faltan son los faroles. ¡Todo listo! Les presento la casa de mis sueños. ¡Vaya! Parece que Ken hizo lo mejor que pudo. Tengo que pensar en algo. Tengo una idea. Primero que nada, necesito un disfraz para esto. Me veo como un artista. ¿Qué color debo elegir? Este tono de rosa es mejor. Es hora de ponerse a trabajar. ¡Genial! Ahora tengo que pintar las ventanas. Voy a dibujarles corazones. ¡Oh, qué lindo! Me gusta mucho. Ahora voy a pintar el techo con otro tono de rosa. ¡Qué belleza! Pero falta algo. Primero necesitaré el disfraz adecuado. ¡Mi traje de jardinera! ¡Mucho mejor! Ahora voy a decorar mi casa con estas hermosas plantas. ¡Guau! ¡Qué belleza! Además, tienen flores que huelen delicioso. Pero el techo aún está vacío. Voy a agregarle mi logotipo. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Oh, estoy bien! Espero que el traje no se haya arruinado. ¡Excelente! Mi casa quedó genial. ¿A eso le llamas genial? No me hagas reír. Ahora voy a mostrarte lo que significa esa palabra. La casa tiene que ser negra. Para asustar a los enemigos. ¿Pero para qué la quemas? ¡Ah! ¡Escóndete! ¡Vaya! ¡Genial! Estoy de acuerdo. Se ve mucho mejor. Ahora, ¿dónde está mi libro de hechizos? No voy a hacer esto yo sola. Es hora de llamar a los zombies. Salgan, mis ciervos. Salgan de las tinieblas. ¿Quién me llamó? Aquí estoy, señora. ¿Qué quiere la señorita Merlina? Decora la casa. Por supuesto, señora. Como usted diga. Vamos a colocar esta lámpara aquí. La ventana va aquí, ¿verdad? Más a la izquierda, tonto. ¿Aquí? Mejor. Lo tengo. Gran elección. Bien hecho, zombie. Puedes comerte un ojo de goma. Gracias. Me encantan. No está mal, pero podría ser mejor. Es hora de agregar algunos murciélagos. Adelante, pequeños. Decoren las paredes. Bien hecho. Y el toque final está terminado. Oh, gracias, Cosa. Es una buena idea. Vaya, chicos. Han hecho un buen trabajo. Sigamos. Este pasto verde no me gusta para nada. Voy a decorar mi jardín con esta poción especial. Tierra podrida, árboles marchitos y un cementerio con tumbas de mis antepasados. ¿Qué podría ser mejor? Maravilloso. Y el toque final será un pasillo decorado con velas. Estoy muy satisfecha con mi jardín ahora. ¿Esas son tumbas de verdad? Vaya. Oye, aléjate de aquí. No se permiten intrusos. ¡Cuidado! Ken, me asustaste. Oh, lo siento. No fue mi intención. Esas calaveras de Merlina me asustaron. Eres muy gracioso. Esa decoración es muy espeluznante. Pensaré en otra cosa. Ya sé. Necesitaré un poco de arena. Es suave y muy agradable al tacto. Y es justo lo que necesito para mi jardín. Fantástico. Listo. Ahora voy a escoger algunos árboles. Este no, este tampoco. Hmm, estas palmeras me gustan. ¡Wow, perfecto! Es como estar en la playa. Ahora necesito un atuendo adecuado. Mucho mejor. Palmerita, ¿me das un coco? ¡Qué delicia! ¡Gracias! Esto es tan divertido. Me encanta la leche de coco. Mmm, delicioso. ¡Oh, me olvidé de la valla! Tiene que ser rosa, por supuesto. Ahora puedo disfrutar. He terminado. Vaya, ¡qué buen diseño! Yo también quiero decorar mi jardín. ¿Dónde está mi martillo? ¡Vamos! Empecemos a decorar. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué haces en mi jardín! ¡Ah! No me das miedo. Oye, oveja. Ven por aquí. Este es tu nuevo amigo. Cuídense uno al otro. Parece que el arbusto ha crecido demasiado. Tenemos que darle un corte. Y aquí está mi podadora. ¡Buen trabajo! Ahora tengo que construir una cerca. Para que los amigos de Merlina no se metan aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? Tengo que acostumbrarme. Hice mi mejor esfuerzo. ¡Sí! Hola, Merlina. ¿No quieres bailar? Bueno, es hora de decorar mi casa por dentro. ¡Ojo mágico! Necesito que todo lo blanco se vuelva negro. Mucho mejor. Bien hecho. Vuelve al ataúd. Ahora voy a colgar los retratos de mis familiares. Madre, padre. Mi tío. Y mi hermano. Falta alguien. Oh, cosa. Por supuesto. Espero que le gusten estas garras. Ahora necesitaré mi cofre. Ahora necesito un lugar donde guardar mi libro de hechizos. Y estas calaveras crearán un ambiente adecuado para los rituales. Lo único que falta es una mesita de noche en la esquina. Y una lámpara. Mucho mejor. Por fin puedo hacer mis hechizos. Llamaré a mis amigas las arañas. Les pediré que hagan telaraños en las paredes. Luz. Bravo. Es tan acogedor. Pero es algo incómodo estar sentada en el piso. Necesitaré algo un poco más suave. Ahora sí. Perfecto. Estoy satisfecha. Vaya. Merlina decoró su casa por dentro. Yo también quiero. Vamos, Ken. Me encanta el blanco, pero claramente es demasiado. Esto no funcionará. Tengo que pintar las paredes. Empezaré con el azul. Combina muy bien con el marrón. Y por supuesto con el verde. Vaya, genial. Me gusta mucho. Pero el piso es demasiado duro. Tengo que colocar algo suave y agradable. Mucho mejor. Y también necesitaré un sillón. Eso es. A Barbie le gustará esto cuando venga a visitarme. Todo tiene que estar simétrico. Ahora voy a colocar una mesita de noche en la esquina. Falta algo. Oh, claro. Un estante para colocar mi colección de muñecos. Y por supuesto, un par de lámparas. Crearán comodidad y calidez a mi casa. Genial. Es muy agradable estar aquí. Voy a tomar una taza de café. Wow, todos han decorado sus casas por dentro y yo no. Tengo que solucionar esto urgentemente. Hmm, ¿qué se me ocurre que Ken y Merlina no hayan usado? Ya sé, una alfombra rosa. Se sorprenderán cuando vean lo suave que es mi hogar por dentro. Un par de trucos con tijeras. Y voy a hacer que estas paredes brillen. Eso es. Se ve tan suave. Oh, Ken. Oye, tráeme esa mesa, por favor. Por supuesto, Barbie. Puedo hacer lo que sea por ti. Oh, es muy pesada. Digo, es muy liviana. Aquí está. Gracias, Ken. Bien hecho. Oh, wow. No hay de qué. La decoración principal de mi casa será este hermoso espejo. Hola, bonita. Oye, Ken, ¿eres tú? Coloca el armario en la esquina. Por supuesto. Aquí lo tengo. ¿Aquí está bien? Sí, perfecto, querido. Y aquí está mi alfombra en forma de corazón. Y voy a colocar mi asiento aquí. ¡Qué belleza! Estoy encantada. Voy a decorar mi estante con mis juguetes favoritos y mi maquillaje. Ahora puedo llamar a mis amigos para hacer una fiesta. Es tan acogedor aquí. ¿A qué huele? Huele delicioso. Voy a averiguar. La, 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 la. Oh, ¿qué es esto? Vaya, ¿quién está haciendo una barbacoa? Sí, casi listo. Ya puedo voltear las chuletas. ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! Ven a visitarme. ¿De verdad? Oh, gracias. Esta hamburguesa es para ti. ¡Buen provecho! Gracias, Ken. Oye, Merlina, tú también estás invitada. No, gracias. ¿Qué quieres, cosa? Oh, está bien. Sabes persuadirme. Bien, viniste. Fiesta de vecinos. Aquí está tu hamburguesa, Merlina. Es muy sabrosa. Gracias. Realmente lo es. Genial. Buen provecho, chicas. Parece que Quentin decidió pintar su casa. Creo que es una buena idea. Esa pintura me gusta. Pero creo que debiste usar algo de protección. Ahora tiene un montón de pintura en la cara. No esperaba eso. ¿Qué estás haciendo, Mari? ¿Estás pintando tu casa con esmalte de uñas? Creo que no terminarás nunca. Parece que Mari ya sabe qué hacer. Quentin la inspiró. Ella no va a pintar su casa. Va a forrarla con una hermosa tela de peluche rosa. Creo que es una buena idea. Además, es muy suave. Parece que Quentin decidió agregar un poco más de color. Pero tienes que tener cuidado. Oh, no. Creo que manchaste a las chicas. Y ahora están muy enojadas. Y ahora una mano espeluznante te persigue. Afortunadamente, Quentin pudo esconderse en su techo. Bien hecho. Es una buena razón para agregarle a tu casa una bandera de multidú. Parece que Quentin está muy contento con su casa. Pero parece que le falta algo. Y va a seguir pintando. ¿Qué es lo que vas a hacer? Oh, entiendo. Es un balón de fútbol muy original. Me pregunto qué está haciendo Mari. Está usando unos discos. Aún no lo entiendo. Bien, veamos. Oye, ten cuidado. Qué bueno que estés bien. Qué buena idea, Mari. Esos discos quedaron perfecto. Muy romántico. Parece que Quentin tiene otra idea. Va a decorar su techo con pegatinas. Creo que se ve muy bien. Parecen tejas. Y miren, dibujó otra pelota. Esta vez de básquet. Y le agregó un aro de baloncesto. Qué buena idea. Oh, no. Ese no fue tu mejor tiro. Parece que a Merlina no le gustan los deportes. Desinfló tu pobre pelota. Lo siento, amigo. Merlina también decidió decorar su casa. Sí, ese no es el color más bonito. Pero bueno, es su estilo. Y por supuesto, va a agregarle algunas rejillas a su casa. ¿Quién lo dudaría? Me pregunto qué más va a hacer. Parece que cosa tiene una idea. ¿Para qué necesitas ese cuchillo? Oh, entiendo. Más protección. Vaya. Y le agregó algunas decoraciones en forma de ojos. Qué espeluznante. Bien hecho, chicos. Oye, ¿para qué necesitas ese palo? Bueno, no sé qué va a hacer. Pero creo que tiene una idea interesante. Y cosa está ayudando. Qué buen compañero. Oye, mira. Cosa te trajo un árbol. Buen chico. Pero parece que a Merlina no le gusta. Va a decorarlo con unos ojos. Ahora sí, ese es su estilo. Espeluznante, pero a Merlina le gusta. Eso es lo que importa. ¿Qué es eso? ¿Para qué necesitas esos huesos? Parece que los está sembrando. ¿Y ahora los va a regar? Me pregunto qué pasará ahora. Miren eso. Están saliendo manos de la tierra. Qué terrible. Oh, claro. Un ataúd. Era obvio, ¿verdad? Me alegra que hayas terminado, Merlina. Quentin decidió decorar su patio de un modo más deportivo. Me gustan esas banderolas. Bien, no entiendo qué es eso. Ya lo averiguaremos. Oh, vaya. Dibujó un campo de fútbol. Genial. Ahora necesitas los arcos. Pero creo que necesitas dos, ¿verdad? Ahora puedes jugar. Bien hecho. Eres todo un campeón. Quentin puede divertirse muy fácilmente. Ahora necesitas un buzón. Qué hermosa rana. Creo que todo quedó muy bien. Veamos qué está haciendo Mari. Mari decidió comenzar con el buzón. Pero no todo es tan simple. Va a decorarlo en forma de flamenco. Es muy creativo. Creo que se ve muy bien. Miren esas hermosas alas. Qué belleza. ¿Para qué necesitas todos esos peluches? Creo que va a decorar la casa. Todo es tan suave. Y muy tierno. Qué hermoso corazón. Se nota que a Mari le gusta el color rosa, ¿verdad? Oh, miren. Está agregando más corazones. Qué belleza, Mari. Hiciste un buen trabajo. Esa alfombra con almohada se ve muy acogedora. Pero lo único que puede molestar a Mari es la pelota de Quentin. Oh, no. Creo que se acerca una pelea de vecinos. Buen tiro, amiga. Ya, dejen de discutir, chicos. Parece que a Merlina no le importa. Ella está disfrutando de su casa. Además, Cosa le está trayendo algunos cocteles. Muy cómodo. Muy bien. Es hora de hacer las decoraciones del interior de la casa. Veamos qué ideas tiene Merlina. Ella decidió pintar el interior de negro. No me sorprende, la verdad. Se ve muy espeluznante. Lo que significa que es perfecto para Merlina. ¡Qué hermosa decoración de murciélago! ¡Me gusta! Creo que quedó muy bien. Oye, mira. Parece que Cosa también está decorando la casa. Oh, entiendo. Tiene su propio espacio. ¿Para qué necesitas esa rueda? Oh, entiendo. Es una mesa. Muy ingenioso. Creo que está quedando muy bien. Ese candelabro le agrega mucho estilo. Ahora va a clavar algunos clavos en la pared. ¡Guau! ¡Quedó increíble! ¿Qué es eso? ¿Pelarañas? Bueno, como quieras. Con tal que te guste. Una bola de adivinación. Este lugar se ve muy bien. Oh, es para comunicarse con sus padres. ¡Qué ternura! Veamos qué está haciendo Quentin. También va a pintar las paredes. Él las pintará con el mismo color azul. y decidió agregar algunas pegatinas. Pegatinas. Se ve muy interesante. ¿Para qué necesitas ese pegamento? ¡Oh, vaya! Parece una casa de Lego. ¡Me gusta! Se ve muy inusual. Además, es muy cómodo. Puedes colgar todo lo que quieres. Me gustan esas figuras. ¡Oh, vaya! ¡Qué ingenioso! Creo que está usando todos sus personajes favoritos. ¡Más Lego! A este chico le gusta mucho divertirse con ese juguete. Muy bien. Es hora de agregar otras decoraciones. Esta vez usará juguetes de Minecraft. Creo que se ve muy divertido. Por supuesto que vas a jugar. ¿Quién lo dudaría? Parece que falta algo. Pues claro, luces. Quentin usará una patineta y va a enroscarle estas bombillas en vez de ruedas. Creo que es muy ingenioso. A mí también me gustaría tener una lámpara así. Veamos cómo está Mari. Ella también tiene que decorar su casa. Por supuesto que va a pintar sus paredes de color rosa. ¡Excelente! Pero, ¿qué tal una decoración más glamurosa? ¡Oh, oh! Creo que te manchaste la cara. Pero no importa. Se lo decimos después. No hay que interrumpirla. ¡Guau! Mari cubrió las paredes con una tela brillante. Una alfombra peluda. Por supuesto que sí. Un espejo peludo. Y algunas repisas también. Pero eso no es todo. Parece que Mari tiene otra idea. ¡Guau! Las paredes se ven algo vacías. Así que hay que llenarlas con estos hermosos pósters. ¿Qué es eso? ¿Una cocinita? ¡Qué belleza! Y el toque final, una guirnalda. ¡Guau! ¡Bien hecho, Mari! Es la hora del té. Vamos a celebrar tu nueva casa con estas deliciosas galletas. No creo que a sus amigos les importe que tengan las porciones más pequeñas, ¿verdad? Después de todo, Mari ha trabajado muy duro hoy. ¡Buen provecho, chicos! ¿Qué opinan de la casa de Mari, chicos? Escriban en los comentarios. Hola a todos de nuevo. Déjenme decirles las reglas del juego. Los chicos se escondrán en las cajas y yo voy a revisarlas con estas herramientas. Estoy segura de que no me encontrará. Me escondí muy bien. No debería preocuparme. Incluso si me atrapan. No voy a rendirme. Mamá, tengo miedo. Tengo que escuchar lo que está pasando ahí. Ok, voy a hacer un agujero. Para estar más tranquila. Tengo todo bajo control. Buscando objetivo. Buscando objetivo. Veo ojos. Voy hacia la meta. ¡Oh, no! ¿Qué hice? No debo moverme. No veo movimiento. Perdí el objetivo. Voy a probar esta caja. Ahora saltaré en la caja. ¡Bien! Vaya, tuve suerte de que no me encontró. No me gustaría estar en el lugar de esa caja. Caja destruida. Está vacía. Es hora de elegir otra herramienta. Esta vez tomaré una pistola de agua. ¡Oh, no! Creo que estoy cerca al fracaso. Estoy nerviosa. Creo que es el sonido de una pistola. La última vez tuve suerte. Espero esta vez también tenerla. Dejen de jugar. Esta vez es en serio. Buscando objetivo. Comprobando movimiento. Esa caja está temblando. ¡Fuego! Toma esto. ¡No, no, no! ¡Me atraparon! Has perdido. Manos arriba. ¡No dispares, por favor! Son las reglas del juego. Menos uno. Es hora de elegir un arma más seria. ¿Dinamita? No, buscaré otra cosa. ¿Un globo con agua? Tampoco. Seguimos buscando. Gafas, láser. Estupendo. Justo lo que necesito. Empecemos. Oh, parece que no funcionan. Vamos, enciéndanse. ¿Por qué el láser es tan fuerte? No entiendo. No puedo controlarlo. Bueno, he quemado muchas cajas. Mejor para mí. Creo que huele a quemado. Tengo que ver lo que está pasando. ¡Qué pesadilla! Tiene gafas láser. Toma esto. Y ya. Tengo que seguir buscando. ¡Oh, no! ¡Viene en mi dirección! Tengo que inventar algo. Tengo que hacer una llamada. ¡Haló! ¡Ayuda! Chicos. Realmente quiero verlos. Parece que hay alguien aquí. ¡Oh, no! No hay señal. Lucy, ¿cómo estás? ¡Ayúdame! ¡Tengo mucho miedo! ¿Puedes oírme? Creo que no deberías gritar así. Lo siento, Lucy, pero voy a tener que deshacerme de ti. Para que te atrapen a ti y no a mí. Oigo algo. Una llamada telefónica. Aquí vamos. Hola. Me alegro de verte. Hola, Lucy. Perdiste. Nueva ronda, nuevas armas. Esta vez elegí un martillo inflable. ¡Oh, qué dolor! Me mordí el dedo. Esa caja se mueve. Parece que encontré el objetivo. Buen comienzo. ¡Oh, no! Me va a descubrir. ¡Ya está cerca! ¡No, no, no, no! Tengo que irme. ¡Oh, sí! Pude hacer un agujero en la caja. Es mi oportunidad. Toma esto. ¡Te tengo! Eso es extraño. La caja está vacía. Pero la vi moverse. No entiendo nada. Milagrosamente pude salvarme. Parece que la suerte está de mi lado. Tengo que elegir una nueva caja. Oh, qué bien. Esta caja me gusta. Oh, no. Creo que ya había alguien aquí. Lo siento. Bomba o pastel. Bomba o pastel. Creo que la elección es obvia. Esta vez jugaremos a lo grande. Sensor de movimiento activado. Oye, muévete. Tenemos que trabajar juntos o nos encontrarán a los dos. Movimiento encontrado. Veo el objetivo. Ahora debo colocar la bomba. ¿Pero qué es esto? ¿Es una bomba? ¡Oh, no! ¡Va a estallar! ¡Fuego! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no, chicos! ¡Escóndanse! ¡Rápido! ¡Hemos perdido todos! Me temo que es inútil escapar. ¿Dónde estamos? Parece que logramos salir. Hay que escondernos pronto. Yo me quedaría por aquí. Espero que no me vea. ¡Que alguien me ayude! ¡No puedo subir! Lo siento, pero no hay mucho tiempo. Yo tengo que esconderme también. Esta tonta piscina. ¿Qué hago? ¿Pinceles y pinturas? Podrían ser útiles. Chicos, vengan aquí. Podemos usar esto para disfrazarnos. Buena idea, Teddy. Vamos a pintarnos de colores. Y nos confundirá con los muebles. Sí, exacto. Nos disolveremos en el espacio. Hola, chicos. ¿Me extrañaron? Ya estoy aquí. Qué extraño. Parece que la habitación está vacía.